La Cordillera ¿Cómo llegaste a estos genios que retratan la vida de dos personas que deciden encontrarse, que los une el arte, uno en Argentina, otro en otro lado del mundo y deciden hacer y juntos trabajar y pintar en la Cordillera de los Andes, nada más ni nada menos con los pasos de la ruta de San Martín, San Martínianas? Exacto, sí, en realidad ellos se conocieron en el 88, hace 30 años, empezaron a, siempre lo comentaron que algún día iban a poder subir a la Cordillera a pintar, Carlos Gómez Centurión es un pintor argentino que un poco está muy orientado a la pintura de Cordillera. Pat es holandés, vivió en Argentina, está casado con una argentina y ahora vive en París y bueno, después de 30 años, justo para los 200 años del cruce que ya había hecho San Martín, logramos poder hacerlo. Un montón de mulas, 10 días en alta montaña, sobre los 4000 metros, hasta llegar a la pared norte de la Concagua, que fue un poco la misma ruta, salvo que San Martín después cruza hacia Chile, nosotros continuamos por el lado argentino. Y ahí se tensaron 18 metros de telas, unas telas especiales que no se secan frente al viento y nada más, para que ellos pudieran hacer una serie de paisajes enormes, que es un poco lo que retrata la película. La verdad que tiene una fotografía, maravillosa, felicitaciones, y aparte, qué sé yo, hoy a un pibe que hablábamos recién que lo obligan a estudiar la historia desde un manual, que es aburridísimo, que no tiene un incentivo, digo, sirve como punta de lanza incentivadora para ver todas las gestas de San Martín, me parece maravillosa y en el arte, y como epopeya y como aventura heroica, ¿no es cierto? Con la tecnología del siglo XXI, me parece maravilloso el laburo que es tuyo y bueno, la historia que contás, ¿cómo llegaste a esta historia para poderla realizar y esta gente? Emilia, nosotros produjimos, hicimos una producción importante durante varios años para Canal A, en Buenos Aires, cubriendo un poco el arte del oeste argentino, y a partir de eso conocimos a Carlos, Carlos es un tipo increíble, que no solo ha pintado, que no solo ha hecho este viaje, sino que en la película se ve, ha pintado el salar en el norte, ha ido al Fick Roy en el sur, es un tipo que pinta la cordillera y que pinta la montaña, a la lógica de los pintores viajeros un poco del siglo XIX, el mismo Humboldt y Darwin y ellos, y a partir de eso, en determinado momento surgió esta posibilidad, este apoyo, esta compañía, y nos invitaron, en primer lugar nos invitaron, y cuando descubrimos este viaje y lo que ellos querían hacer, bueno, armamos un proyecto, lo involucramos al Instituto de Cine, justo se cumplía el Bicentenario del Cruce, de San Martín, entonces la verdad que, bueno, logramos que las provincias de San Juan, Mendoza y el Inca se involucraran, y bueno, y este es el producto que, digo, la película que van a ver el jueves que viene en Buenos Aires, en el estreno en el Gumón. Buenísimo, buenísimo, así que, en el estreno en el Gumón, vas a estar allá, van a estar comenzando, van a ver algunos artistas, contanos un poco. Bueno, nosotros somos de Mendoza, producimos desde Mendoza, tenemos una productora que se llama El Curandero Producciones, y que produce fundamentalmente documentales y películas de la región de Cuyo, así que, vamos a estar, bueno, va Carlos, que es uno de los pintores, está Marcelino Azahuate, que es el que hizo toda la música de la película, y bueno, es como una expedición de cuyanos, de mendocinos hacia el Gumón, así que nada, la verdad que también con el apoyo enorme de DOCA, de los compañeros de documentalistas argentinos, que la verdad que sin estas organizaciones, para los realizadores de provincias, que vivimos además de las provincias, sería sumamente difícil organizar este tipo de cosas, o encontrar las pantallas adecuadas para que estas películas se vean, ¿no? Es espectacular, la recomendamos estén el jueves que viene, ¿no? Esta semana no, la próxima. Jueves 25. Jueves 25. Te agradecemos desde ya, así que bueno, a sumarse a la propuesta, a ver la película, este documental apasionante, sobre todo el tema de Diego de la Cordillera. Muchísimas gracias, acá pasaba Ciro Néstor Noveli, gracias Ciro. Sí, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo.